He puesto a pensar a tantos, no he cambiado el hábito ni mi actitud Continuamos en el trabajo, de reunir las frases perfectas en forma directa Tres ideas bajo y después expresa emoción al límite de tu imaginación A cada paso vamos enfrentados, a nuevo futuro Expectativas y metas por cumplir me llevan a sentir Ansiedad cuando cierro los ojos, el trío debuta en la sexta parte de 2000 Somos en valor estilo, la tripulación perfecta llena de sorpresas Todavía llevamos el pelo, en el nuevo año nos abrimos campo Para nuevos actos y buenos ratos vivir Nada de tristeza, nada de odio, solo contento de seguir con hip hop Desahogando los pensamientos más profundos que quieren salir Auténticos MCs están aquí Auténticos MCs están aquí Empezamos con alegría y buena vibra Es 2006 y la jodida escuela sigue en pie Dando todo lo que tenemos de la vida Vigilando el barrio, abierto las alas En sus noches raras, que me miro en el espejo Reflejo nuestro viejo, pero tengo muchas expectativas por delante Si no sigues a la montaña, se destrozará y te aplazará Sacándote las entrañas, así que anda por tu camino Aparta todas esas cosas que te estorban Ser libres como el viento y que no importen los sentimientos Solo estar contento, la vida sigue y sigue siendo La misma en la que piensas, estás pegado a ella Como una estrella fugaz, olvidadas en la eternidad Sin saber de nada, de nadie es lo que espera En el futuro de las vidas maldecidas Por los que tienen rabia, en el mundo suicida En este mundo, la jodida escuela está llamando Seguimos destacando, en el nuevo año Asombrados, todo en nuestras mentes está controlado Contamos cada paso, LJ, E, Marca de Barrio Seguimos destacando, en el nuevo año Asombrados, todo en nuestras mentes está controlado Contamos cada paso, LJ, E, Marca de Barrio LJ, E, Marca de Barrio Acelero mis pasos y miro a mi abedero, nada ha cambiado Seguimos dando fuerte, mil más tres contra el mundo Inspirando, inspirando, creo que vivo a mi duro Actúo, separo mi vida del fuego Aunque no me quemo, este año no resido igual contento Nuevos sueños, únicos, atelos, ya sabes, los primeros Pienso que no seremos, solo se trata de alcanzar los sueños Me trastazar sin tratar de conquistar los versos Camino por la calle y sigo siendo el mismo Contento, lleno de estilo Lleno de estilo Así es mi vida Días oscuros inunda la poesía Ideas que son como tu familia Pa' mí mi trabajo y me siento bien con rimas Haciendo lo que me gusta, dando lo máximo en tarimas ¿Qué creías? Que Esto no podía La jodida El año 2006 Ahora Espero que vengan muchos Seda Estamos aquí Vesente Ya Sabes Eric Seda Y yo Sigo La canción Estamos ahí No pagaremos nunca Más Sabes Que Creís Ser Nuestro Nuestro Gracias por ver el video.